Hola Rutilantes, ¿cómo están? Yo soy Frutilla y hoy voy a enseñarles a hacer unos muffins marmolados riquísimos. Rutilantes, como ustedes saben, estoy haciendo algunos videos de ASMR cocinando porque realmente los sonidos de la cocina son hermosos. Cuando uno cocina tranquilo, en silencio y en paz, son muy lindos los sonidos y por eso les estoy trayendo este tipo de videos que además les encanta y además será ASMR como un boom en internet. Pero bueno, ¿por qué no aprovechar para pausarnos y demás? Pero también me pasa que algunos de ustedes me dicen que prefieren la versión en video normal porque pueden seguir mejor la receta, les divierte más, es como más acotada. Así que hoy les traigo esta receta de muffins marmolados en su versión normal, digamos, conmigo diciéndoles qué hacer. Antes de ir a la receta, los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un nuevo video. De todos modos, les cuento que subo videos a este canal los días sábados por la tarde, sábados a las 4 pm de Argentina y algunos martes a las 5 de la tarde, así que estén atentos. Y ahora sí, vamos a la receta. Para esta receta vamos a partir de un cremado y para eso necesitamos 170 gramos de manteca pomada, o sea a temperatura ambiente, y 240 gramos de azúcar blanca. Vamos a batir estos dos ingredientes enérgicamente a mano o con batidora eléctrica hasta que la mezcla quede lo más blanquecina posible. Después vamos a agregar 3 huevos, pero de a uno, y batiendo mucho, mucho entre uno y otro, para que la mezcla quede bien cremosa. Esto es muy importante, porque si no nos puede quedar una mezcla con aspecto cortado, como de leche cortada, que no es algo grave, pero no es lo ideal, porque en este paso lo que queremos es incorporar aire a la mezcla. Y si se nos corta en este momento, vamos a perder mucho aire. Ahora vamos a darle sabor con una cucharadita de esencia de vainilla. También podrían perfumarlos con ralladura de naranja, si quisieran, que también queda súper bien para esta receta. Llegó el momento de incorporarlos secos y vamos a hacerlo como siempre, tamizándolos. Necesitamos 430 gramos de harina 4 ceros o harina todo uso, 20 gramos de polvo para hornear y 3 gramos de sal para resaltar los sabores. Incorporamos los secos y los mezclamos lo mejor que podemos. Luego incorporamos la leche y mezclamos hasta lograr una pasta bien homogénea. En un bowl aparte, vamos a colocar 3 cucharadas de cacao amargo en polvo y 3 cucharadas de agua. Vamos a mezclar muy bien hasta lograr una pasta espesa. Si les cuesta demasiado, pueden agregar una cucharada más de agua, pero no mucho más. Colocamos un tercio de la mezcla de los muffins en este bowl y mezclamos bien para saborizar la mezcla con el cacao. Esta pasta nos tiene que quedar bien homogénea. Y ahora sí, vamos a generar el efecto marmolado juntando las dos preparaciones, la de vainilla y la de cacao, y mezclándolas apenas sin llegar a integrar. Cuanto menos las mezclen, mejor. En un molde para muffins colocaremos pirotines de papel y con ayuda de una cuchara para helados, llenaremos los pirotines hasta 3 cuartos de su capacidad. No más, porque en el horno la masa crece. Con estas cantidades les salen unos 18 muffins, número 10. Los llevamos a un horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos o hasta que al pincharlos, el palito o el tenedor salga limpio y seco. Los dejamos enfriar unos 5 minutos en el molde y luego los pasamos a una rejilla hasta que enfríen completamente. Y listo, ya tenemos unos riquísimos muffins marmolados esponjosos y deliciosos, ideales para una merienda, para un desayuno, para decorarlos, si es que quieren, rellenarlos, lo que se les ocurra. Que los disfruten. Espero que les haya gustado mucho esta receta, de verdad, estaban riquísimos. Los hice, les cuento por si les interesa, los hice para la despedida de solteros de una amiga, sí, despedida de solteros súper naif, con muffins. Así que aproveché y les grabé esta receta. Si les gustó esta receta, denle like, que me ayudan muchísimo. Y además les recuerdo que si hacen esta o cualquiera de las recetas de mi canal, me encantaría que les saquen una foto y la suban a las redes sociales etiquetándome. Así veo cómo les quedó. Me encanta ver cómo llevan las cosas del mundo virtual al mundo real. Besos rutilantes y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!